que me quedo ¡Ah! ¡Tarado! ¿Qué hacés? Perdona, 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 perdona. Ah, no, no, me faltaba. Justo vos tenías que ser. No, no, perdona. ¡Eso, no me digas nada, no me digas nada! Escúchame, por favor, perdoname. Yo no tendría que haber mirado. No, perdoname, vos, a mí, perdoname. Si ni me tocaste, ¿qué te haces, el boludo? Ah, no, no me entendés, no. Te estoy pidiendo disculpas por todo lo que te hice, en serio, de verdad. ¿Me podés perdonar? ¿Me podés perdonar? ¿Escuché bien? ¿Vos me estás pidiendo perdón a mí o el agua me está taponando los oídos? No, sí, sí. Sí, por... Perdóname por haberte acusado sin tener pruebas y por no haberte pedido disculpas en el momento adecuado. No sé si voy a poder perdonarte porque la verdad es que me sentí muy mal, me trataste muy mal y creo que nunca en la vida voy a poder perdonarte. Nunca más. ¡Nunca más! Sí, es verdad. Fue muy feo todo lo que vos me hiciste. La pensé tan mal, tan mal, tan mal. Es verdad, es verdad. La pasaste mal, pero discúlpame, ¿sabés? Porque era por mi hermano menor. Si yo le hubiera pasado cualquier cosa, yo no hubiera sabido qué hacer. Quédate. Quédate tranquila, te perdono. En serio, ya está, estamos a mano. Igual me gustaría poder hacer algo. ¿Qué? No, no me des más plata, con razón. No, 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 para, para, para. No, 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 no. No, no, no. Es otra cosa. Sí. ¿Por qué estás tan sola? ¿Y la pensión? ¿No tenés lugar donde vivir? Sí, que tengo lugar. ¿Qué te piensas? ¿Cómo no tengo lugar? Tengo un montón de lugares a donde ir. Lo que pasa es que vengo acá porque... Porque acá está el chico que me gusta. Y porque me gusta que la lluvia me refleje las ideas. Por eso. ¿Aún no te gusta la lluvia? ¿Qué? No sé. ¿Crees que te alcance algún lugar? No, déjame. Javi, aunque me hayas pedido perdón, mi hija. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque el tubo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. No, déjame. Porque no existe nada, ni príncipes, ni sueños. Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. 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 Ojalá que te haga desmurrir de un poco. Mi papeles no. Por favor, ahí estás y duendes que no se me huelen mis papeles. Justo a mí se me ocurrió venir acá un día como hoy. ¿Por qué me tienen que gustar tanto las fuentes? ¿Qué pasa? ¿Las chicas? Sí, por favor, las voy a atender acá. Permisa. ¿Me permitís? Venís, espérate. No, 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 no. Está todo bien, ya fue. Lo único que necesitaba es que me pidiera disculpas. Contratada. ¿Vas? Sí, ahora por favor, váyanse todos y déjenme solo. Vamos, vení, sopea. ¡Usted, persigame! ¡Vamos! No sé, no sé, no sé, siento como una angustia acá tan grande. ¿Vos sabés qué? Me crucé con la verdulera y le pedí disculpas. ¿En serio? Sí. Sí, me siento tan raro porque... Después... Después no entendía qué era lo que me pasaba. Me sentía como bien, era como... Sí. Si hubiera hecho lo que debía. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Y cómo fue? ¿La cruzaste? ¿Qué? ¿La fuiste a buscar? ¿Cómo? No, la encontré. Estaba en una plaza sola. Debajo de la lluvia con todas sus cosas. Parecía que no tenía dónde ir. Matute, ¿vos creés que será por lo que pasó conmigo que se quedó sin casa? Es probable. Flor, Flor, pará, eh, pará. Flor, no hagas nada. Te lo pido, por favor, nena. Pará, pará un poco. ¿Qué hacés? Bajate de ahí. ¡No! Flor, Flor, Flor. Nena, ¿qué hiciste? Vení acá. ¿Por qué te reís? Vení acá, subí, dale. Me tiré de rebajito, no me pasó nada. ¿Pero por qué te tiraste? Porque se me cayó mi zapa de la suerte y el otro día ya perdí una de los recachones. No quería perder la otra. Igual mucha suerte que digamos, no vengo teniendo. ¿Qué le decís por lo del grupo? Sí, por eso es porque vi un tarado, me chocó mi bici, con todas mis cosas, se me desparramó todo. Ah, claro. ¿Y vos ibas con todas tus cosas? Porque no volviste a la pensión como nos dijiste. Flor, ¿por qué nos mentiste? ¿Qué pasa? Porque... Porque sí, porque no quiero molestar a nadie, a tu mamá, vos, sos muy buenos y yo siempre amo quilombos. Pero pará, escuchame una cosa, no es así. Nosotros te queremos como sos, dale. Aparte no te vamos a dejar en la calle, ¿qué es eso de estar viviendo en la calle? No, en la calle no, ya voy a conseguir una pensión re linda, le voy a colgar todas mis cosas, va a quedar divina. No te preocupes por eso, escúchame. ¿Qué? ¿Qué pasó con los equipos? Ah, no, no sirven más. Y si me llamaron para confirmar la fiesta en el club, viste. No tenemos quien cante, nada, no tenemos equipo, así la vamos a cancelar. ¿Y Clara y Nata? ¿Y vos? Dale, tenés que volver, dale. No, 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 ¿qué dijiste? ¿Y vos? Dale. No, no, de verdad no puedo, no puedo ir, ¿por qué no? Porque los chicos, viste, no tienen por qué bancarse mis mambos, mis cosas. Igual yo los voy a ayudar a conseguir otros equipos. ¿Cuándo es la fiesta? No, no, es esta noche, no creo que puedas hacer nada. A ver, para un segundo, shh, dejame pensar. Eh, no juegas con eso, vamos que ni mi vieja ni yo vamos a dejar que te quedes en la calle, vamos, zapatillo, dale. Te quiero mucho. Flore, ¿qué haces? Acá estás loca, mirá si te ve Fede. Bajá, bajá que tengo que hablar con vos. Pero Flore, si parás que te van a pecar. Si gritás así seguro, nene, no te quedes ahí, dale. Acá estoy, ¿qué pasa? Los chicos tienen un show esta noche y necesito los equipos. No, pero yo no junté la plata todavía. No, no es la plata, averiguás si conocés a alguien que me pueda prestar algunos, aunque sean berretas, no importa. ¿Prestar? Sí. No sé, déjame pensar. ¿Pensá? Ya sé, ya sé quién tiene unos que además hace un montón que no los usa. ¿Quién? Fede. ¿Tu hermano? Sí, sí, mi hermano. ¿No, no? No, sí, no sabés, cantaba bien antes de una banda cuando era chico. Después con lo de papá es como que bueno, entarró la música y todo, pero los tiene en la baulera, a ver cómo hago para sacarlos y mandárselos al galpón. Buenísimo, verá que el show es esta noche. Dale, dale, dale. ¿Está lista para el show? No. ¿De qué están hablando? No te hagas, vos cosiste todos los equipos. No, vos. Vos tenés un micrófono para vos esperándote, si querés. ¿En serio? Pero por supuesto. Venga, venga, ¿te podés apurar? Dale. Sí, ahí vos. Ayer escuché una conversación telefónica donde no paraba de hablar de un tal Gonzalo. Parece ser que es el profesor de tenis. Y también parece ser que se va a encontrar hoy con el muchacho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no me hiciste nada? Bueno, pero son cosas de chicas. ¿Cómo no me hiciste nada? ¿Qué estás diciendo? Ese chico tiene fama de lo peor. Tiene mi edad. Está ceniendo con mi hermana, que es una nena. No, mi amor, mi amor, mañana la agarrás, charlan tranquilos, la explicás. No, 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 mañana no. Voy a ir a hablar ahora con ella. ¿Qué? Sí, quedé. ¿Y yo? No, tenemos tiempo, Delfina. Te lo pido, por favor. Es un momento, voy a chequear y nada más gracias por el dato, Manala. Sí, gracias por el dato, Manala. Gracias por el dato. Mi amor, por favor. ¿Qué? ¿Puedo ir con vos? No, quédate acá. Es un ratito. No, mi amor, ¿dónde es? ¿Qué? En el club, en el club. ¡Sale! ¡No, quédate acá. ¿Qué? No importa, Nicolás, nada, no, 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 no. ¿Qué haces acá? Chico tonto, ¿qué haces acá? Me crees que Maya está saliendo con un tipo peligroso. No te dije que era con eso. No, nada que ver. Está con unas amigas, Maya. El pibe no existe, nada que ver. ¿Querés que te la vaya a buscar? La llamo. ¿Va a ver, la voy a arrapar a cantar? ¿Qué haces acá? ¿Esa no es la cantante de los planes? No. No, no, esa es una nueva. Yo no sé quién es. Es nueva, no sé. Nueva. Nicolás, vos sabés quién es esa tanda, ¿no? La puedes cortar, Fede, yo ni siquiera sé cómo se llama esa piba. No sé qué ambiente, qué... Pará, 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 yo estoy loco. O esos no son mis equipos. Quería ganar tiempo. Cristina, ¿qué haces acá? No tengo que quedar sin casa. No, pero no quiero llegar tarde. ¿Ese que llamó cuando te hablo? ¿Qué? ¿La encontraste? ¿A quién? Amaya. Amaya, no, no. Vamos a encargar, vamos a encargar. ¿Qué se saca, Flora? ¿Flora? Sí. ¿Cómo sabes? Eh... Fede. Para mí voy a contestar una cosa. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque... Discúlpame, eh... Nadie, nadie, nadie. Bueno, ¿nos podemos ir ya? Sí, pero no, porque no pude encontrar a Amaya todavía. ¿Y yo? ¿No te importa? No. ¿Está pasando algo acá y no me lo estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Eh? Estoy harta de ser el último rejón del tarro. ¡Federico, Fritzenchuchen, la billetera! ¡La billetera! ¡Federico! 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 ¿Qué es esto? No me digas que es otro casting porque me muero. No quiero más. Nein, mein Herr. Ahora prendí vela y solo pide a Dios que me manda una del cielo. Te juro que estoy tan harto, Greta, tan harto, tan harto que a la primera que toque esa puerta la hago entrar y listo. Te doy mi palabra. Te lo... Quédate. Como el pájaro y el sol, así soy yo, te estoy buscando. Como la abeja y la piel, así soy yo, te estoy llamando. Es de ci...